¡Cierto es así! Túnel de Conectividad, Cámara Light Connect, ahora hablamos con Aridio Castillo, adelante. Aridio, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Gracias Iván Ruiz, gracias a todos los amigos allá en el estudio, nuestros compañeros y aquellos que disfrutan de este espacio cada día. Esta telerealidad que es tu show del mediodía. Nosotros estamos aquí en la Asociación de Empleados Universitarios, estamos en la UAS, estamos aquí con su presidente Reinaldo Ayván. Deben salir afuera, estos lugares trancados así. Que nos van a dar detalles. Disculpa, Aridio, me salió el productor y me olvidé que estoy conduciendo. No, no. Ah, bueno. Pues mira, ellos tienen una paralización de 48 horas porque ellos exigen reivindicación, para los empleados y para la misma academia. Bienvenido, buenas tardes, al show del mediodía. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Aquí estamos en actividades reivindicativas, sindicales, permitidas por nuestra constitución y las leyes, ejerciendo lo que nos compete como dirigentes. ¿Qué exigen ustedes realmente? Mira, exigimos en primera instancia, como Asociación de Empleados Universitarios, el respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque se ha estado bailando entre el lenguaje de los congresistas, atentar contra la autonomía de la UAS. Lo que exigimos también es el cumplimiento de lo establecido por ley, que es el 5% del presupuesto. También un 30% de reajuste sanarial, dentro de lo cual incluimos un banco de sangre, la actualización y la conformación de un banco de sangre para todo el segmento administrativo y docente, y sobre todo la reforma de nuestra querida seguridad social universitaria, para que puedan existir e incluir más prestadores de servicios de salud a nivel nacional. Hasta ahora, ¿qué respuestas han recibido ustedes de las autoridades? Mira, en febrero pasado nosotros... Miren el video ahí del profesor, ¿no? ...en conjunto a Sodem, representando a los empleados, fue aprobado a los profesores. Hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, este en representación del gobierno central, más las autoridades universitarias. Pero ese acuerdo el ministro no lo ha cumplido. Son parte de las reivindicaciones en esta ocasión que estamos exigiendo que cumplan por favor lo escrito. El hombre es él y su palabra y su firma, y hasta el momento no hemos tenido ningún... Bien, Aridio, nos queda un minuto. Hemos hecho actividades de marcha hacia el Ministerio, hacia el Palacio Nacional y hacia el Congreso, y a la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta. Por ende, seguiremos ejerciendo mayor expresión y aumentando los niveles de reivindicativo a lo interno a nivel nacional. Bueno, qué bien. Gracias por estas palabras. Esperamos que realmente se cumpla lo ofrecido para la universidad y para ustedes. Seguimos nosotros con mucho más.